Bueno, mi vieja apostó mucho por mí, me metí a estudiar ingeniería civil, mañana con esperanza que la ayude. Y bueno, yo me metí de comediante. Y ahora que ya por fin puedo vivir de eso, está más tranquila. Es más, la otra la escuché, habla orgullosa con Samir, dice, mi hijo es artista. Mi hijo es un artista, dice. Y le digo, no mamá, mi hijo tiene fans, dice. Le digo, no mamá, yo soy comediante, yo no tengo fans, yo tengo seguidores, es diferente. Los cantantes tienen fans, es diferente. Los cantantes sí, es diferente. Los cantantes, o sea, se nota que tienen fans, porque los cantantes no hacen nada y las mujeres se vuelven locas cuando salen los vuelos. O sea, no han hecho nada, las mujeres solamente están ahí. Y las chicas, ¡ah! ¡Ah! ¡Por Dios! No han hecho nada, dice, fuerza, man. Yo tengo que hacer todo lo posible para que les caiga bien toda la huevada. Miren, no es igual, miren. Miren, yo he tenido muy buenas funciones. He tenido muy buenas funciones, he llenado teatros en Arequipa. Puta, la gente de pie aplaudiéndome, ¿verdad? Y nunca he visto unas tetas, nunca. Nunca, nunca me ha pasado que una chica diga, ¡Qué buen chiste! Nunca, nunca. Nunca me ha pasado. Así que si hoy... ¡Vamos! 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 Gracias.